Ay, suavecito Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más, mujer Te vas a acordar de mí Seguro Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Muy claro, vas a pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele Perdí, perdí, pero gané en experiencia Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele Seguro que sí Ahora llora, llora, llora Trombol de La Habana Rompelo Sopla, sopla, sopla No, no, no Gracias.